El silencio, los arrepentidos y el futuro incierto de un país, las películas ganadoras este año del Oscar al engaño mejor orquestado, por Pablo Alberto Paredes para IFM Noticias. El silencio, los petristas, se escucha cada vez más fuerte. Casi todos tenemos en nuestro círculo más cercano un familiar como una tía, un sobrino, un hermano o un amigo, un vecino o un compañero que en reuniones hablaba de acabar con el uribismo y con la derecha corrupta, y al igual que su mesías tenía todas las soluciones para acabar con el uribismo, con la derecha corrupta, con la costosa canasta familiar, con el narcoestado, con las injusticias, con el hambre, con la desigualdad, etc. Pues ganó el candidato, ese galán que en la película de las que hablaremos a continuación se llama Petro, y es apodado el cacas o el señor de las bolsas. Como nunca celebraron estos y otros que salieron del clóset, ya no era uno, eran dos o tres por cada círculo cercano. No eran muchos pero se hicieron sentir, hicieron bulla y festejaron, viva el cambio, se escuchaba por todas partes. La película y su galán habían ganado. Con el cambio se acabaron las injusticias, no más corrupción, ahora se habrá más justicia social, etc. Parecía que esta película iba a ser de amor y tranquilidad, pero esta historia fue rápidamente cambiando hacia la decepción, el terror y la agonía. Estos petristas declarados y camuflados de centro, en solo seis meses se han callado, ya no comentan nada, en silencio han vuelto a entrar al clóset, están como con COVID. Ahora se les ve caídos, como avergonzados, en toda reunión familiar o de amigos o en las redes, en el whatsapp de amigos o de la empresa. Apenas llega al tema, no opinan o piden hablar de cosas positivas y piden cambiar de tema. El salvador de la política y el país, el mesías, el que tenía todas las soluciones, resultó peor que los anteriores, y el remedio resultó peor que la enfermedad. Ni en la mejor película de acción y terror de Netflix, en tan poco tiempo se ha presentado tanta acción, decepción, traiciones, torcidos, corrupción, estafas, narcos, ministros y funcionarios incompetentes, políticos marihuaneros, desertores, masacres, atentados, asesinatos de dirigentes sociales, espionaje telefónico, manipulación de redes sociales por bots o gallineros de hackers, locura, arrogancia y derroche, etc. Como en una película con un buen presupuesto, en esta los protagonistas viven viajando por la Colombia turística y el exterior, utilizan como taxis poderosos helicópteros militares y se transportan en aviones privados. También pagan a extranjeros por acompañarlos y después de ser despedidos como a sirvientas ladronas, no duden en firmar millonarios contratos. En este gobierno despiden ministros en aire y por la internet, aquí el director del show maneja bien la intriga y sorpresa para manejar a los espectadores pendientes del trama. El protagonista principal, quien llega a la presidencia, gobierna en un estado dudoso de alicoramiento e ingesta de cocaína, y tiene una bonita familia y unos excelentes colaboradores. Los colaboradores destacan el hijo mayor que resulta socio de los narcos, chantajea a los ministros de su parte, derrocha dinero a diestra y siniestra, y en el último capítulo se declara como víctima de oscura trama política contra su papá. El gran padre manifiesta desconocer a su primogénito y cuando comienzan las críticas y señalamientos de corrupción, prefiere tomar distancia y prefiere echarlo a los leones de la justicia para no perder su buena imagen. Cacho de la película igualmente tiene un hermano que lo ayudó a subir al gobierno firmando pactos en las cárceles con los peores bandidos y nada. Como esos pactos le generan ciertos problemas, también le voltea la cara y lo expone al escarnio de las autoridades para su investigación. La nueva esposa del Mesías Redentor tiene complejo de bailarina barata y quiere conocer el mundo en tan solo 80 días. Como en toda película no podían faltar los líos de amor y sexo. A espaldas presidenciales comienzan a aparecer los chismes rosas de que la primera dama le pone los cachos con uno de sus subalternos. Como ocurrió hace varios años cuando un elefante ingresó al palacio de Nariño y el presidente de esos años nunca se dividió por enterado. La especie va tomando cuerpo e interés en los más selectos corrillos sociales. A pesar del anuncio de cambios para enfrentar el amiguismo y el pago de favores, el presidente Pedro nombre ministros inectos a más no poder. En ese punto de la película el director le mete un poco de humor y aparece cualquier cantidad de situaciones de caricaturescas. Quedaran risa y con un toque cantinfresco estos harán del gobierno Tom Cabaret. El ministro de la defensa, aparte de delincuentes, parece que no defiende a nadie ni a los miembros de las fuerzas armadas. Una legisladora reconoce sin el menor rubor que fuma marihuana y legisla trabada. Otra ministra quiere decrecer la economía del país y no explotar más petróleo y gas para no contribuir al cambio climático. Y como si los combustibles fósiles del vecino país de Venezuela fueran limpios y nuevos, propone como brillante solución la compra por Colombia de esos combustibles. Aunque en la oposición enarbolaban la bandera contra el incremento en el precio de la gasolina, con el sofisma de que solo afectaría a los más ricos, se autorizó una alza como nunca se había visto por el sector transportador. El ministro del interior, que con su lenguaje florido y con su locualidad y risa burlona copia cantinflas, cree engañar a la gente y ve hermoso que bandidos camuflados entre indígenas secuestran y asesinan policías. Lo que para todo un país fue una plente institucional, el jefe de la cartera del interior lo vio como un cerco humanitario. Destacada por el director de humor que la sacó del estadio fue la señora Corcho. No por su nariz, por su apellido o porque se viste ajedrez. De ella es muy cómico como defiende lo que ni siquiera ha leído. Ella sabe que es lo mejor, pero no sabe por qué. Otro tema cómico que el director de la película nos entrega es que el cambio que prometió el presidente, un guerrillero que con el M-19 cometió muchas acciones violentas, ese es peor que los políticos corruptos de los gobiernos anteriores, investigados con condenas y amigos de narcotraficantes. Imagínense el despelote que se va volviendo ese gobierno. Esta trama con estos ministros es imperdible. En el último capítulo el presidente, alias el señor de las bolsas, se mete con otro presidente llamado Bukele, y este le pega una peinada dejándolo en ridículo y noqueado. Que pareciera que no pueda levantar rápido de esa paliza. Esta película solo lleva 7 meses, pero promete desde ya ser una de las mejores para el observador externo, y la peor de las películas de la historia con un final triste para los colombianos. En el siguiente capítulo habrá más intrigas, más decepciones, más estafas, más violencia, más masacres, más humor, más traiciones, drogas, sexo, más incremento en la canasta familiar, de la gasolina, entre otros. Recuerden, esta película donde habrá más disparates es solo para los más ricos. ¿El pueblo se levantará? Esto lo veremos en el próximo capítulo.